La carrera fue lavado por el mío, y se llama de maldiano, y un instinto al interés, y se perdió el milagro. En preparación me encontró, para integrarle al equipo, traigo clave y respetada, y charola de maldito. Con el sueño y el vestido, en la mafia está nacido, un reono pa' mi gente, colaborando activo. Bueno, pues seguimos a hacer los temas rancheritos, ahora vienen los temas rancheritos gorditas, claro que si seguimos, seguimos un mal para complacer. A mi compa Beto de la Barras, a mi compa Beto de Chinecompa con preparación, nos damos puesto más gorditos para saludar a la raza de Tonay, a mi compa Paco, a mi compa Chuy, y al dragón, compadre, que está por ahí echándose una cubita. Un saludo pa' el grandote de Panchito, el más grande de la banda. Bueno, pues ya nos dejó, pero ahí estamos, compadre. Saluditos para él, que no se nos olvida. Nos vamos con este, con este bonito corrido. Vale, saludos al compa Beto, acá los compas de Laval del Valle, los colegas, acá están echándose una, están echándose una. También saludos para el compa Paquín, Paquín de Laval del Valle, compa, saludos, echaré de gol, y saludos, compadre. ¡Vamos pues, Chino! ¡Vamos! Gracias por la cubeta, gracias. ¡Gracias por la cubeta, gracias por la cubeta! ¡Gracias por la cubeta!